¿Y cómo que trabajas desde casa? ¿Y te pagan? ¿Y cómo saben que estás trabajando? Seguro que no haces nada en todo el día. Te habrás visto ya todas las series en Netflix, ¿eh? Esto no puede ser rentable, ¡qué poca estabilidad tendrás! Y así podría estar todo el día contándote mitos acerca del trabajo virtual que quizás tú también te hayas creído. Por eso hoy vengo a desmentirte los más importantes y demostrarte cómo el trabajo virtual no solo es una opción muy productiva y rentable, sino que además es un futuro de lo más atractivo. Tal y como has oído, hoy vengo a desmontar los mitos más frecuentes acerca del trabajo en remoto y es que todavía existen muchas ideas erróneas sobre cómo funciona. Desde la Academia de Trabajo Virtual recibimos decenas de veces estos comentarios, por eso hoy vamos a desmitificarlos con datos. El trabajo remoto ha experimentado un auge en los últimos años y no sería así si no fuera una opción súper rentable tanto para las empresas como para el trabajador. De hecho, las proyecciones muestran que para 2027 los trabajadores online independientes a nivel global ya superarán a los empleos tradicionales. Y para 2035 habrá nada más y nada menos que mil millones de personas que trabajen online, sin oficinas, sin jefes y desde donde quieran. Así que si te estás planteando trabajar en remoto, ten muy claro que es una opción súper segura, rentable y de futuro. Pero vamos ya a desmontar los 10 mitos que más habrás escuchado para que no te quede ninguna duda al respecto. Mito número 1. Se rinde menos por definición. Muchos creen que trabajar de forma remota no es efectivo ya que al estar en casa te puedes distraer más y por lo tanto no ser tan productivo como en la oficina. Pero los datos demuestran todo lo contrario. Según un estudio de la Universidad de Stanford, los trabajadores remotos son un 13% más productivos que sus contrapartes en la oficina. Además, el 85% de las empresas informa que la productividad ha aumentado desde que adoptaron el trabajo remoto. Por lo que, como puedes ver, el trabajo remoto es efectivo y eficiente. Mito número 2. Trabajar desde casa te obliga a estar mucho más conectado. Esto es algo que hemos escuchado muchísimas veces porque hay la creencia que al estar en casa no desconectas nunca y siempre tienes que estar conectado y responder cuando te mandan un mensaje. Dejadme aclarar que esto no es así en absoluto. En el trabajo remoto también existe un horario que tú eliges y que puede ser flexible y no deben molestarte fuera de esas horas de trabajo. De hecho, es algo que se respeta muchísimo. Todo dependerá del acuerdo al que llegues con tu empleador. Quizás te pide coincidir en unas horas, conectarte en algunas reuniones, incluso en algunas ocasiones no hay ningún seguimiento más allá de algunos e-mails. Al contrario, el horario flexible te dará mucha más libertad para organizar tu día según tus necesidades y tu vida personal. Mito número 3. En el trabajo virtual hay falta de comunicación. Algunos piensan que la comunicación se desmorona en el trabajo en remoto. El hecho de no ver a la persona presencialmente puede parecer que no hay comunicación e incluso que no hay manera de entenderse. Pero esto no es cierto. Las empresas que trabajan en remoto tienen un sistema de comunicación muy potente y ágil en el que la información fluye sin problemas. Además, las herramientas de comunicación como Slack y Zoom han demostrado ser muy eficaces para mantener a los equipos conectados. De hecho, para terminar de desmontar este mito, según una encuesta de O-Labs, el 91% de los trabajadores remoto se siente más conectado gracias a las videoconferencias. Por lo que, como veis, la comunicación no es un problema en el trabajo remoto. Mito número 4. No hay oportunidad de ascenso. Hay quienes creen que trabajar de forma remota significa quedarse estancado en sus carreras. El hecho de no ver cómo trabaja una persona se asocia a una invisibilidad que no es real. En el trabajo virtual, el trabajo bien hecho es lo que importa y no como de cercano seas al jefe o si le caes bien o no. Eso hace que las oportunidades de ascenso sean mucho más justas y que se hagan en función de tu valía. Un informe de Buffer muestra que el 32% de los trabajadores remotos tienen más probabilidades de ser promovido que los empleados de oficina. Por lo que, mito desmontado. Mito número 5. Falta de supervisión y seguimiento. Para algunos, la supervisión es vista como un desafío en el trabajo remoto. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones. Uno, existen soluciones altamente efectivas para esta supervisión del trabajo. Hay muchas herramientas que monitorizan las horas en las que estás trabajando y muestran en lo que has estado invirtiendo las horas de trabajo. Y dos, en el trabajo remoto se establecen expectativas y metas muy claras y se confía mucho en la capacidad y el compromiso de la persona para sacar adelante su tarea. Es una forma de trabajar mucho más definida, autónoma y responsable. De hecho, en la mayoría de proyectos no hace falta un seguimiento estricto y diario, por lo que se pueden hacer pequeñas reuniones de avance y con eso ya es suficiente para ver si el proyecto se está desarrollando correctamente. Fijaros que según un estudio de Tinipools, el 91% de los empleados remotos se siente supervisado de forma efectiva por sus superiores a través de herramientas de seguimiento de tareas y comunicación, con lo que la supervisión puede ser perfectamente efectiva en el trabajo remoto. Vamos ahora con el mito número 6. El trabajo remoto es muy solitario. Aunque pueda haber momentos de soledad, el trabajo remoto no es estrictamente solitario. Piensa que hay una red de conexiones muy bien establecida en que la comunicación fluye perfectamente con todo el equipo. Además, en la mayoría de empresas se crean incluso espacios de charla informal. Por último, el trabajo virtual te permite una mayor flexibilidad para sociabilizar y equilibrar la vida laboral y personal, por lo que te podrás ver con más frecuencia con tus amigos y familiares. Mito número 7. El trabajo remoto te aporta muchos menos beneficios empresariales. Esto es uno de los miedos más frecuentes, ya que muchos piensan que trabajar de forma remota significa renunciar a algunos beneficios que ofrecen las empresas tradicionales, pero esto no es necesariamente cierto. Hay muchas empresas remotas que ofrecen beneficios como seguros de salud, días libres pagados e incluso formaciones. Además, no hay que olvidar todos estos beneficios adicionales que aporta trabajar desde casa, como el ahorro en desplazamientos, la flexibilidad de horarios para poder ir a comprar, ir al médico e incluso llevar a tu hijo al colegio. Todos estos beneficios no tangibles pueden ser mucho más relevantes que según qué beneficio empresarial. Mito número 8. No es seguro trabajar online. La seguridad es una preocupación muy común entre los trabajadores virtuales, ya sea por la confidencialidad de datos como por la seguridad de recibir la recompensación económica por el trabajo hecho. Pero las empresas remotas se toman en serio este aspecto. Para empezar, las plataformas de trabajo virtual llevan ya una tecnología específica en sus procesos, por la cual es prácticamente imposible que no cobres por el trabajo realizado. Y además, como confirma un informe de CyberArk, las empresas invierten más en seguridad cibernética para proteger a los trabajadores remotos que otras empresas tradicionales. De hecho, el uso de VPNs y la autenticación de dos factores es común en todas ellas. Mito número 9. El trabajo remoto es sólo para trabajos técnicos. Completamente falso. Cualquier trabajo que no requiera una presencia física constante puede realizarse de forma remota. Sólo tienes que entrar en plataformas específicas de trabajo virtual para darte cuenta de que hay ofertas de todo tipo. Desde grabar tu voz con el móvil, responder e-mails, editar vídeos o incluso servicios de marketing, de diseño gráfico o hasta trabajos de contable. Además de los miles de profesiones que han surgido a través de la digitalización. Y atención, cada día que pasa surgen otras más como las que están relacionadas con la inteligencia artificial. Por lo que tengas títulos específicos o no, puedes encontrar trabajo de forma virtual. Vamos ahora por el último mito, el número 10. El trabajo remoto no es sostenible económicamente. El trabajo virtual ha conseguido derribar fronteras que hasta el momento parecían imposibles. No era justo que por hacer el mismo trabajo desde Latinoamérica se cobrara hasta 6 veces menos que alguien que hacía el mismo trabajo en Europa o Estados Unidos. Ahora cualquier persona en el mundo puede acceder a trabajos online para estas empresas y cobrar en una moneda mucho más fuerte que la suya, como es el dólar. Ah, y desde la comodidad de su casa. Por lo que en realidad nos hemos acercado a una equidad salarial, permitiendo a los trabajadores virtuales triplicar como mínimo su salario. Si a esto le sumas que tú decides cuántas horas quieres dedicarte a trabajar y para cuántas empresas, el horizonte que se abre es infinito. Por lo que en realidad dependerá de uno mismo encontrar esa estabilidad que tanto necesitas. Hoy hemos desmontado los 10 mitos más comunes sobre el trabajo remoto y los datos hablan por sí mismos. El trabajo remoto es efectivo, productivo y lleno de oportunidades. No significa trabajar menos, sino trabajar con flexibilidad y libertad. La comunicación, la supervisión y las oportunidades de ascenso están al alcance de tu mano en el mundo virtual. En el aislamiento puede ser combatido, los beneficios son reales y la seguridad es una prioridad. No se necesitan títulos específicos y puede ser una opción más que sostenible. Así que si estás en Latinoamérica y has estado dudando sobre si el trabajo remoto es para ti, espero que este vídeo haya aclarado tus dudas y te haya inspirado. El trabajo remoto es más que viable y es una oportunidad que te brinda la libertad de diseñar tu estilo de vida y tu carrera. Si te ha gustado este vídeo y quieres saber más sobre cómo tener éxito en el trabajo remoto, suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de nuestros consejos y recursos. ¿Tienes más preguntas sobre el trabajo remoto o te gustaría profundizar en algún mito específico? Déjalo en los comentarios y te leeremos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!